Desde el 14 de mayo hasta hoy, Torrevieja ha acogido el XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. ¿Esto qué significa? Pues que había interés, que había una problemática que sacara encima de la mesa y que había que analizar cuál era la situación actual del regadío y cuál era el futuro del regadío. Las distintas ponencias han girado en torno a las nuevas leyes que son aplicables a todas las comunidades de regantes, como corporaciones de derecho público, la importancia de la regulación y la construcción de embalses ante la situación del cambio climático y, por último, la financiación pública de la modernización de los regadíos. Hay modernizaciones que llevan ya 25, 30, 40 años funcionando y permanentemente tienen que estar renovándose y actualizándose. Y para eso es imprescindible y es necesario que haya un impulso público de las administraciones públicas que fomenten y que aporten subvenciones para la modernización. Un hecho que se lleva a cabo en Castilla y León y que, según el secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España,